Otra cosa que pusiste huella en el mundo del espectáculo en general es... Casi sin querer. ¿Sabes qué? Gente piensa que yo soy un miembro más de los Ángeles Azul. Si te sientes más sabrosa que nunca. Los de mi edad no me pelaban mucho. Además de tu voz, ¿qué otra cosa tocas? La flauta. No sé decir que no, güey. Por tu culpa se murió Renata. Pues sí, güey. Hasta que hagamos algo mejor. Y yo no tengo haters, tengo fans confundidos. Yo era esa niña a la que se pudo... Empecemos con preguntas tranquilas. No, 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 directo, así, a la polémica. De la marihuana, la prostitución y la trata de blancas. En ese orden. Ok, así de bien, mal, mal. Perfecto. ¡Gimena, salgada, el boleto con la estufa dorada! Ya saben, muchachos, ya llegó la hora. Él le quitó la flecha a la diana cazadora. Le puso la peña a los tacos al pastor. Millones de tributos le llegan al... ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, mi tú. Ya tenía ganas de conocerte. Yo también, la verdad. Porque yo te veía en los videos, en tus películas. Siempre muy agresiva, la verdad. Sobre todo. Con esa actitud medio agreste. Es mi... ¿Te agarrabas a ch... cuando eras más murra o no? Qué cagado que me lo preguntas, güey. Porque creo que la última entrevista que vi tú y yo fue con Dana Paula. Y ella cuenta una historia. ¿No? Tú eras la niña que se agarró ese cazazo. Yo era esa niña a la que se puteó Dana Paula. A huevo. No, no. Lo que sí hacía, lo que sí, que creo que es como algo... No sé si es algo muy típico de las niñas, pero como que... De que si tienes el pelo largo, como que una te agarraba y entonces tú la agarrabas y como que... Te ibas jalando hasta que te ibas al piso. Sí, y ya. O sea, y ya, ahí acababa. Se acababa todo. Como que la pelea y acababa. Pues sí, las dos al piso con las greñas todas ahí revueltas. ¡Estúpida, mi pelo, idiota! Pero entonces, si te agarrabas, ¿por qué te... Allí estás diciendo que tienes experiencia. Pues más bien, como que me agarraban mucho y yo, la neta, no era muy de defenderme. ¿Cómo crees? O sea, ¿eres una niña buleada? Súper bully. ¿Por qué? Bullied. Bullied. Ahí se, bulldite. Bulli, bulldite. Del verbo a ti misma. Ajá, del verbo a una misma. Pues yo era como yo muy tranquila. ¿Ibas en la escuela normal o hiciste como school? No, sí fui niña normal. Ah, pues entonces eras la chamaquita famosa. Al principio, sí, 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 claro, obvio. Era la chamaquita famosa a la que molestaban y decían como... Y me acuerdo que corrían así y me decían, no se puso el cinturón y se iban corriendo. No se puso el cinturón. No se puso el cinturón. No se puso el cinturón. Eso fue lo primero que hice, creo, como una campaña de cinturón de seguridad. Entonces, ¿ya? ¿Te acordaste de mí? Sí, 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 sí. Ay, sí. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te has visto los frenos y la dirección? ¿Te admiraban o te hacían el bullying? No se eran más como de troll, siento, ¿no? O sea, como que... Bueno, como esas que no sabes distinguir si como que eres fan o eres... Ajá, o como que te llama la atención como cuando le pegas a la niña que te gusta. Claro. Claro, es lo que me digo yo todo. No, a mí también me pasa. Por ejemplo, yo no tengo fans, yo tengo súbditos. Y yo no tengo haters, tengo fans confundidos. Ah, ok, claro. Fans en conflicto. A lo mejor era fans en conflicto. Eso me gusta. Yo creo que eso me gusta. Es como que algo, algo les creas así dentro de ellos que como que no saben dónde colocarlo y entonces por eso te odian un poco, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando hiciste ese comercial? Siete. Siete, madre. Y luego, ¿cómo sobreviviste tanto tiempo? ¿Por qué no te tiraste las drogas, al alcohol, a la depresión, al anarquismo? Entonces, dando tanto tiempo en este medio que es tan culero. Pues no sé, güey. Yo no sé. Yo creo que mis papás tienen mucho que ver que ellos también estaban en el medio entonces como que... No sé si la gente no se metía tanto conmigo. Ah, ya salió el pein. ¡En exclusiva! Aquí, miren, se leñaban. La explotaban de chiquita y se quedaban con todo su dinero. Exacto. Haciendo como un pequeño salto de tiempo sí pasaba mucho eso de los papás contigo. Cuando Fernando hacía sus películas o sus madres así... Y te metía... A la de a huevo me metía. A la de a huevo. Como vecino. Tú quieres ser actriz. No mames, güey. Neta otra puta película con Jimena Zareña. No sé, o sea, es bien pinche mala la morrita, güey. Llegaba a su pinche Fernando Zareña, director de cine. Así es. Sí, tiene que financiar mi película pero a huevo tiene que estar mi hija. Si no, no... Tengo una película que es protagonizada por Jimena Zareña y ya, lo que sea. Y los demás. Y un gran elenco. Y los demás, que no importa, ¿no? O sea, yo no digo Martí Gareda. Se da igual, estilo. Por tu culpa se murió Renata. Por mi culpa se murió Renata, güey. Ya sé, güey. ¡RENATA! ¿Por qué, güey? Qué poca madre, ¿no? Pues es que si eso no se hace. Pinche niña borracha, güey. Los chivatones, ¿no? Alcohólica. Alcohólica. Chismosa. Ardida. Ardida. Sí, no, ni pedo, güey. La neta es que... Chale. Chale. Es algo que voy a cargar toda mi vida. Lo que antes te decían del cinturón, ahora te dicen de Renata, ¿cierto? Todo el tiempo. O sea, voy caminando en la calle y la gente me dice, ¡RENATA! Es el estigma para ti, para Luis y para Armando y para Marta, ¿no? Pues sí, güey. Hasta que hagamos algo mejor. ¡RENATA! No te vayas. O sea, no es como... No es como que nada más hicieron esa película. Puta, tú tienes ya tu carrera también de cantante. Armando sale hasta la pinche sopa, güey. Y la Marta también. Y a pesar de eso... Y Luis tiene sus playeras. Y Fernando juega fútbol. Sube de peso. Y a pesar de eso... A pesar de eso, le siguen gritando a los cuatro, ¡RENATA! Pues sí, güey. Hasta Poncho, que tuvo güey RBD. Exacto. Con todo y RBD y el padrino. El padrino. ¿Cómo se llama ese? No, el... ¿Cómo se llama ese? El exorcista que hizo. O sea, güey, no mames. Y el güey le sigue, cada que viene a México, le siguen diciendo, ¿Qué? Me lo... Te voy a madrear. Qué falta de poca madre, ¿no? Sí, pues sí. Oye, ¿en qué momento descubriste tu voz? O sea, estabas actuando de chavita. Ajá. De repente, cambiaste de carrera, entre comillas, y te hiciste cantante. En algún momento dijiste, ¡Ah, carajo, no canto tan mal! O también tus papás, ¡Ah, tú no quieres ser cantante! Sí, exacto. No, ¿sabes que lo primero que hice en mi vida fue teatro musical? ¿Ah, sí? Ajá, entonces... O sea, a los seis años. Sí, seis, o sea, por ahí, seis, siete, por ahí. ¿Neta? Ajá, entonces, eso era lo que más me gustaba hacer, y para mí eran como la misma cosa. Ajá. Y no fue como hasta los quince que descubrí la marihuana. ¿Y las galletas? Ajá, las galletas, que me dieron a probar primera vez. No, que descubrí que había como un pedo que se armaba como el mundo de la música y las bandas y como cosas como alternativas y así. Dije, ¡Ah, órale, eso! Es mi late, güey. Va por ahí. Qué chido. Estuve súper chido, güey. Entendéme, súper chido. Oye, ¿y estudiaste música? Sí. ¿En dónde estudiaste? En Fermata y luego me fui un semestre a Berkley. ¡Uy! La señorita Berkley, discúlpame. O sea... Por no ser Rodrigo Dávila y todos esos pinches marihuanos que van allá. Marihuanos fifís. Los que no sepan, los que no sean tan especializados y tan sabios como yo, estudiar música, o sea, los cantantes son músicos. Estudiar música tiene que ver también con la pinche cantada. Con la voz. Con las notas, con la voz. O sea, la voz también es un instrumento, chavos. ¡Ay, güey! Aquí estamos aprendiendo un chingo. Y además de tu voz, ¿qué otra cosa tocas? La flauta. No, no es cierto. ¡Ah! Pues es que la acuerda, es que ya es mamá. Así como la ven, que es un pinche... Come años, güey, que parece que sigue teniendo 15 años, ¡Ya eres madre de familia! ¡Ya llovió! ¡Madre! ¡Madre de dos! ¿Cuántos discos llevas ya? Como 75, ¿cuántos? Llevo cuatro y voy por mi quinto. Cuatro, pero no estás contando las 400 colaboraciones que has hecho. No, no, de eso podría ser como 10 dices. ¡Eras la señorita de colaboración, ¿no? Sí, es que... ¿Por qué? No sé decir que no, güey. No es cierto. Ah, pues mira, qué bueno que dices porque si traigo un proyecto... Una canción... Un rap... ...del peluche en el estuche. Ah, ok. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tiendes a colaborar tanto? Porque me divierte mucho, me gusta conocer gente... así de... Esto lo hacía antes de... ¿Te hace falta mi voz? Antes de Tinder. Luego. Y si te pasaba... Digo, tienen un estilo... Hoy que ya tenemos un chingo de referencias musicales tuyas, ya es muy evidente la diferencia. Pero al principio sí pasaba que comparaban a Natalia Lafourcade y aparte en el mismo pinche soundtrack las confundían. A Natalia, a Carla, a Mon, a mí... Puta, ¿quién más, güey? Hace rato le puse no voy a decir su nombre. Yo creo que podemos decirnos... Podríamos hacer un tour como nosotras cuatro. Y cambiar sus canciones. Ajá, no. A lo mejor que una haga las canciones de todas, toda esa noche y las demás, pues no sé nada. Y nadie lo va a notar. Y nadie lo va a notar. Ah, ¿por qué sí cantaba esa ella también? ¿Así dijo un camarógrafo? Nat y yo fuimos a la escuela juntas. ¿En serio? Sí. ¿Y cantaba juntas? En Fermata. Sí, yo fui corista de Natalia. Hola, neta. Obviamente, güey. Con razón. Con razón, güey. Ya vimos por qué cantaba bien. Exactamente, güey. ¿Cómo que fuiste corista de Natalia? Sí, Natalia fue la primera persona que me dijo como oye, güey, sí podrías, o sea, sí cantas chido. Ajá. Me dijo como sí, neta, sí cantas chido, güey. Deberías de hacer coros en mi banda y fui su corista. Pero allá atrás. Exacto. Y fui corista de su banda y luego ella fue la que me dijo. Pero tú ya eres famosa, ¿no? Ya estabas actuando. Ah, bueno, o sea, sí, pero no cantante. O sea, güey, dos cosas muy diferentes. No, y luego ella me dijo, oye, la neta es que sí, podrías audicionar y te podían dar una beca en Berklee. Y audicioné y me la dieron y la neta es que sí, Nati era como mi tu sensei. Mi sensei, sí. Tuve este... Mi sensei de mi edad porque éramos dos de clase, éramos amiguitos de la escuela pero pues siempre está chido tener un sensei. Pero ella se clavó mucho más rápido o antes en la música. Totalmente, sí, claro. Nati ya estaba haciendo su primer disco cuando estábamos en la escuela y nosotras, todas sus amigas eran como, qué padre, Natalia, somos tus fans. Y la neta sí, yo sí soy bien fan. ¿Y si andaba con Kai García o no? No. ¿Tú sí? Ah, está bien. No, yo tampoco, güey. ¿Con quién anduviste de esa abuelita? Porque tú eres de una generación de esos güeyes acá. Veas que les gustaba como andar con todos. Exacto, que les gustaba probar las babas de todos. Yo me imagino Diego, Rodrigo Cachero, el Chema y el Gael y tú y la Marta, todo ahí una... No mames, lo bueno es que hicieron un de Facebook, por eso no se han enfermado de COVID. Exacto, por eso ahorita ya nos podemos seguir juntando y como ya las babas de todos las tenemos todos, pues no hay tanto pedo, ¿no? Bueno, ¿sí vas a poder aceptar con quién anduviste cuando eras morra? Aunque sea de manita Sí, pero no anduve con nadie de ellos. ¿Cómo? ¿Entonces de quién? No me pelaban. ¿Más grandes o más chicos? Bueno, o sea, los de mi edad no me pelaban mucho, la neta, y los grandes, pues también, la neta, no me pelaban nada. ¿Quién era? A ver, ¿quién era tu crush? A ver, mi crush, pues de esa banda no. Ah, bueno, había un patinete que me gustaba mucho. ¿Pony Hawk? No, no, mexicano, mexicano. Ah, ¿entonces quién? Que me gustaba, que hacía los stunts de Amartes Duele. La historia de Amartes Duele, el live action, vida real de la vida. ¿Qué pasó? Me gustaba el stunt. Ajá, ¿y qué te decía tu papá? No somos los mismos, él vive en Santa Fe, en la parte culera. Así se les dice, Jimé. ¿Y qué te dijo Marta? Si te gusta el frijol, pues vas. Si te gusta el frijol, pues vas. ¿Cuántos años tenías en esa época? Ahí, ¿quince? Sí, güey, a ver, muchachos, está bien, a mejor querías evitar la cárcel, pero eso se llama inversión a largo plazo. No pierdes el contacto y ya cuando todo sea legal y que crezca el amor, ya. Sí, además, güey, yo soy como un buen vino, güey, o sea, yo más grande me pongo mejor, según yo. Estoy de acuerdo. ¿Tú también? ¿Te acuerdas? Yo sí, yo tengo milenios y me pongo más sabroso. Y que cada vez estoy más buenón, pues sí. Si te hiciste más sabrosa que nunca, pues sí, me siento más sabrosa. El otro día un reportero me preguntó, no mames, te juro por Dios que me preguntó esto, o sea, yo alucinaba, pues sí como, no sé qué contestarle, porque me puse como un brasier como parte de un outfit, o sea, digo un bralete, pero bueno, el señor no sabía realmente que es un bralete y más bien. Todos sabemos que es un bralete, pinches pendejo. O sea, ¿qué pedo? Todos los hombres sobre todo. Entonces el güey dijo que salía en brasier y entonces me preguntó así como de, no, pues ahorita te acabamos de ver aquí cantando pues con un bralete, un brasier muy sensual. Tú, Jimena, ¿te consideras una persona sensual? Y yo, que bueno que me lo comentas, porque no lo había pensado. Ahora que lo estás haciéndomelo ver, salió enorme. Voy a sacar mi nueva revista para caballeros. Exacto. ¿Cuándo vas a regresar a la actuación? Pues ya, bueno, ya hice qué, ¿qué hice? ya es hora. Venimos a hacer casting, tengo aquí a una actriz, Jimena Sariñana, viene a llamado, ¿con quién se reporta? ¿no está? ¿eh? ¿quién es la estrella de esta producción? O sea, de verdad no me quieren en ningún papel, ¿están seguros? No cobro tan caro, ¿eh? Y soy muy buena. Están dejando pasar la oportunidad de tu vida. Está bien, ahí está de las hojas de los llamados. está bien, está bien, yo creo que no quieren, no quieren, no quieren que le vaya muy bien a su película. a los llamados a la estrella? ¿a la estrella? Ajá. Ay, ya debe de estar. ¿Quién es? A Arondia. ¡A Arondia! El crush de Jimena Sariñano, ¿no quieren una galana para que se bese con la... A él ya le dio un beso. Ay, ya le dio un beso. Exactamente. A Arond le dio un poco de asco, pero no importa. Claro que no, pregúntale. Pregúntale si le dio asco, güey. Bueno, dile a Arond que estamos aquí, Jimena Sariñano. Dile, ajá, y que le mande un beso. Que le mande un beso, que se le acomode donde no le pegue el sol. Exactamente, va, se va. Chido. Ya no quieres regresar a la actuación, ¿ya te ve algo, va? No, sí, pero no me contratan, güey. pero ¿estuviste de Casa de las Flores? Dile eso. Sí, de Casa de las Flores. Eso sí cuenta como actuación o no. Según yo sí, ¿no? Digo, algo. Pero película. Algo habré hecho, güey. Algo que sí ve a la gente. La Casa de las Flores no la ven, güey. No, sí le fue bien, cabrón, ¿no? No le fue bien, ¿no? Sí, sí, fuera de los más bien. Luego no me enteré yo de qué pedo, de la realidad, así que tú estás haciendo mi termómetro de la realidad. Tienes una que otra canción así de Happy. Sí. Pero en su mayoría son como melos dramas, güey. Son melosas. También es lo que le gusta aquí a... Pero también tu tonto de voz es así como de enamórate conmigo y llora y entierpiéndate y vamos a ver la lluvia caer. Sí, digamos que mi voz no te incita a, no sé, güey, meterte un pasón y... ¿Sabes? No, creo que no. ¿Qué colaboración te hace falta? Pues una con regional mexicano, ¿no? ¿O qué? Ay, sí. ¿Quién crees que te presten a Cristian Odalo? ¿O ya lo chocó el diablo? ¿Tú crees? Le decimos a Beli que nos lo preste un ratito. ¿Y se lo prestó a Ángela? Ay, pues igual a mí también. Ay, sí. ¿Sabes que un chingo de gente piensa que yo soy un miembro más de los Ángeles Azules? Ah, mira, está la cantante de los Ángeles Azules. Te juro por Dios, güey, sí me ha pasado. ¿Meta? Sí, es la canción más famosa que tengo. ¿Y cómo la escribiste? Platícanos. Ay, sí, yo, güey. No, pues no, eso sí. ¿Y quién te inspiraste? Ahora sí, caso sí, no fui yo, güey, eso sí. No fuiste tú. No, fueron los hermanos Mejía. Pero se gustó de poca madre, ¿no? Está chido, ¿no? No, mames, es que, güey, o sea, sí, hicieron como 400 colaboraciones y obviamente la que más se escucha es esta. Es esta. Coincidencia no lo creo. La verdad, todos se lo deben a mi Jimenita Zariñano. Ay, sí, güey. ¿Cómo te sientes con esa situación de ahora, de este clasismo que existe para todos lados, de un lado para el otro? Pero está muy cabrón que no ha cambiado, ¿no? Alguien culero, ¿no? O sea, ya es una guerra. Nosotros hicimos una película hace 20 años de la misma temática. Del mismo pedo. O sea, ¿qué pedo? Visionarios. ¿No? No, la neta, güey. Piénselo. No, no me conté este ahorita. Piénselo. ¿Tú crees que si nos besamos ahorita, aportemos algo a esta reconcilación? Pues lo podemos intentar. Entre la piel de bronce, mamada y los ojos tornasolos. Pero güey, tampoco estás tan bronce. ¿No? Necesitamos, a lo mejor, un tonito más off screen. Bueno, bueno, bronce, plateado. Bronce plateado. Ahí va. Son rayitos. Son rayitos que me pongo yo. Está bien, güey, yo también aquí tengo, güey. Está bien, es normal. Estás estrenando material, ¿no? Ajá. Sí, acabo de estrenar material. Ah, ¿de qué o qué? Ahora, ¿con quién hiciste colaboración? Con nadie. Soy yo sola. Ah, entonces no me interesa. Yo sola. Dependiendo mi arte. Vandevia te puso creativa. Sí. entre otras cosas. Oye, tengo un hijo más, güey. ¿Qué es eso? Tiene bebés del COVID. Saludos, Sofía Niña de Rivera, de Jimena Sariñana, y todos los que están. Con dos, güey. Sí, no mames, todos los que están con hijos, Y los que se embarazaron en COVID. Sí, pues, si no hay mucho que hacer, güey. Exactamente. Hay que ponerse creativos. Oye, ¿y este nuevo disco tiene algún tipo de temática o de música? Sí. El disco, el disco se llama Amor Adolescente. Y habla sobre cómo vives la vida cuando eres adolescente, todo como viviendo en el presente, en el aquí y en el ahora, incluyendo el amor. Ay. Está chido, ¿no? ¿Tuviste una pubertad intensa? Sí. O sea, intensa en mi mente, porque... Ya cuando lo recuerdas dices, no más que prensa. Porque en realidad no era nada intensa. O sea, era súper... Mis papás, la neta es que tampoco era como que me dejaban hacer demasiado. ¿Les hacías grabar más? Güey, creo que mi primera borrachera tenía como 16 años y le pedí permiso a mis papás, güey, para ponerme el peda. ¿Y qué te dijeron? Que sí. Pero bueno, igual, o sea, amas intensamente a esa edad, muy cabrón. Aunque sea en tu mente, aunque no te peles. Y sientas que la vida se va a acabar. Exactamente. Que quien conoces ahí ya es para toda la vida. Está cabrón, muy cabrón. Y aparte, está cabrón que... O sea, se repite la historia, no importa en qué generación pase. Exacto. Todos piensan que cuando son adolescentes se van a casar con la vieja, con el güey que tienen. O hasta con tu mejor amiga o amas así muy cabrón a tu mascota. Que jamás no vas a dejar de ver. Exactamente. Que eso es tu mejor amigo para toda la vida, todo el tiempo. Y luego es como... Te los encuentras en el... así, en el super y es como... ¡No, corre! Oye, ¿y cuál va a ser? ¿Cuál es el sencillo? ¿De qué trata el sencillo? Se llama El amor más grande. Otra cosa que pusiste huella en el mundo del espectáculo en general es ese estilo. ¡Ay, míralo! ¿Lo hiciste a propósito o así? Porque no es como que hablas así. Pues a veces sí. Como Roberto Martínez, no hablas así. Pues sabes que... Ese güey sí es cierto, me dijo que... Podrían ser hermanos tú y Roberto. Sí, ¿no? ¿Sí viste ese meme que siempre nos fuimos a Tulum? De bros. ¡Qué chido! ¡Qué chido! Mira, Roberto habla como tú cantas. ¿Te das cuenta? Exacto, total. ¿Lo hiciste a propósito o después te diste cuenta? La neta es que me di cuenta cuando la gente lo empezó a hacer y dije... Ay, no mames, güey. Usted le hizo el chaseo. Y la verdad es que generalmente tienes a un ingeniero en un estudio diciéndote como oye, güey, eso lo estás pronunciando medio raro, no se entiende la R, no sé qué. Vuelvelo a grabar. Ajá. Y aquí el güey que me grabó era gringo. Entonces... Ah, estaba marihuana. Pues no entendió nada, güey. ¿Cuáles son tus sueños, Jimena? O sea, después de tanto tiempo estando en el video y haciendo tantas cosas y haciendo mamá, ahora qué chingados, ¿ya no te da hueva vivir? Sí, no te quieres ya. Ya que acabe. Ya hueva, ¿no? Pues, güey, mi mamá estar aquí. El aquí y el ahora. El aquí y el ahora, güey. Bien. De ahí el disco, güey, de modo adolescente, es estar en el aquí y el ahora, vivirlo todo cabrón, intensamente. A Marte duele dos, Nel. No, mames, estaría cabrón. Pero, ¿cómo sería? A ver. Marte Gareda apareciéndose como Obi-Wan Kenobi. Aquí, aquí vamos a escribir el guión. Exacto. Obi-Wan, como Marte Gareda se aparece en holograma en tus sueños. Estaría. Ah, no, ya, ya lo aterricé. A ver. Como de estas, este, comedias románticas donde se te aparece tu hermana. ¿Y? Claro, ella que, o sea, todo el tiempo ya nada más me está como dando consejos, pero ella está muerta. Tiene una misión para ti. Dice, no, es que, ¿cómo se llama tu persona? Mariana, Mariana. Mariana, tú necesitas, este, acabar con el clasismo. Necesitas darle un abrazo a Tenoch Huerta sin que se encabrone. Ay, pero, ¿cómo? Ay, pero, ¿cómo? Hazlo, hazlo, te va a decir la renata. Fantasma. Ay, estaría muy bueno y que llegue Luis Fernando Peña, pero ya rico, güey. Y entonces ahí se ve el verdadero pedo. Ay, es güey. El pintado de güero como poncho. Como poncho, exacto. Pero ya se ve que el verdadero pedo no es el color de la piel, sino el varo. Porque la gente pendeja no sabe que aquí en México el que dicta el poder es el pinche varo. ¿Qué pasó? Perdón, ahorita no estamos hablándole a gente morena porque, y menos a gente que se parece a los de Amarte Duele. A él no le gustan los frijoles. No es cierto. ¿Ves? Es un cliché de los morenos. Chido, mi... Te presento a Dwayne Johnson La Roca, no sé si le ubiques. Sabe en muchas películas. Chido. Ay, Jimena, Sariñana ha sido todo un pinche honor para ti subirte a la Escorpión Dorado. La neta sí, Escorpión. Es un honor para mí, güey. Ya eres mi nueva mejor amiga, chúcala. Qué chido. A huevo. Tú también eres mi mejor amigo. Yo te voy a traer galletas diario. Todas las mañanas para que empieces el día re bien. Para que te pongas de buenas. Nada más te tengo una mala noticia. ¿Qué? Has llegado al punto máximo de tu carrera de aquí ya todo es de clive. Pero estuvo chingón, ¿no? Bueno, estuvo chido, güey. La neta, ¿eh? No tendría un pedo, ¿eh? Oye, ¿vas a hacer gira o no? This is the end. This is the end, ¿ya? Se acabó. It's over. It's over. ¿Vas a hacer gira o...? Pues, no sé, güey. Covid. Con pañalera y cola. Ah, eso no tengo un pedo, ¿eh? Ya lo hice. Con mi primera hija me fui a gira por todo el mundo. ¿Nieta? Sí. Con la niña hasta que cumplió dos años y llegó la pandemia y valió. Pero sí, como franca, viajé por todos lados. Sí, me encantaría hacer gira, la neta. Ok, pues vamos a estar muy atentos a las redes sociales. Ahí está, para que la sigan. Y a los semáforos. Y a los semáforos. Y siguen y le ponen para que sepan que vienen de parte de la escorpión. Jimena, ya te perdonamos por lo de Renata no hay pedo, vamos a ir a tu gira. No creo, güey. No creo que nadie me vaya a perdonar nunca. Nos vamos a despedir con el grito de ganar. ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche! ¡Pelucho en el estuche!